En este sábado, que tenemos un gran cariño a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos enseña como la Doha de Caná, hagan lo que le diga. Quiero invitarte especialmente a ti. ¿Cómo podemos recibir la bendición de Dios en nuestra historia y en nuestra vida? Porque Dios tiene muchos regalos. Aunque en momentos difíciles, claro que sí. Donde hay algunas situaciones que se presentan. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? Y eso se hace a través de la oración. No hay que desesperarnos porque Dios está con nosotros. Y es descubrir el regalo de la vida. Que Dios siempre está con nosotros. Y así como el profeta Elías, que hubo un momento difícil por estos falsos profetas. Sin embargo, él estaba siempre dispuesto a amar a Dios. Anunciar la verdad sin tener miedo a la muerte. Pero veremos que él encuentra a Dios a través de un viento suave, cálido. Por eso es importante aquietar los sentidos. Porque Dios está con nosotros. Nos ama. Somos regalos de su amor y su infinita misericordia. Porque él tiene palabras de vida eterna. Te invito a creer, a confiar. A no soltarte la mano de Dios. Porque los que esperamos en el Señor jamás seremos defraudados. Y en él, encontramos la vida. Por eso es importante siempre vivir nuestra fe. En el amor, en la bendición de nuestro Dios. Claro, a través de su palabra, sus promesas. Como también, tenemos el regalo de la Eucaristía. Centro y culmen de todo cristiano. Estamos en las manos del Señor. Él lo puede todo. Lo imposible es posible. Y él hace las cosas nuevas para que tú y yo podamos descubrir su santa voluntad. Ahora nos preparamos para recibir esta bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decíndo sobre ustedes y les acompaño siempre. Amén. Que este regalo del sábado nos acogemos al amor maternal de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. No se te olvide. Dios está conmigo.